Haciendo cosas por detrás, también, para dañarle la imagen a uno. O sea, cuando tú le estabas pegando pa' esa para que te saludara a ella, porque te tenía un culo en el callo para que yo la saludara, porque ella era de que, tinchivirica. A ella no te dije nada, déjale estar pegando el cuerno a la otra. Yo nunca te dije nada de eso, yo no me meto en la vida de nadie, así que tú no puedes opinar en mi relación. Cuando tú le estabas pegando el cuerno a ella, yo no te dije nada. Que estaban acostados en una cama, ustedes y todo. O sea, no entiendo que yo no he hecho gira, porque a mí no se me ha dado mi maldita gana. Yo no voy a cantar con tres músicas, porque este es el año que yo he soltado más música. ¿Me entiendes? ¿Cómo yo voy a cantar con tres músicas? Primero se arma el repertorio y después se va a cantar, tú no crees. El otro año, ¿cuántas músicas saqué yo? Dos músicas. O sea, no entiendo. Ah, pero cuando yo era menor de edad, que tú querías tan tan conmigo, que yo te lo negué, es el dolor tuyo. Que alante de tu amiga que llegó al programa, me diste a tu nalga una vez, que tú querías dar conmigo, yo con 17 años. ¿Por qué no dice eso? Que el dolor tuyo es que yo no tuve, yo no tuve nada contigo. ¿Ya me tiene bien cansada? A cada rato... Que yo no me meto con nadie. ¿Qué paga? ¿Tú sabes lo que me hizo esa tipa? Esa tipa vino a través de Carlos. Normal, para hacerme una decoración en mi casa. Dice por intercambio. Y después que yo le pagué su cuanto a esa bandida, ella vino a decirme que ella no tenía el presupuesto para pagarme. El presupuesto que le... Que ella no lo tenía. Pues yo le dije, ¿cuáles son tus honorarios? Y dijo, no, yo no trabajo con honorarios, a mí hay que pagarme mi dinero. Completo. Y dije, no, porque yo no quiero que tú sigas trabajando en mi casa, sino que Carlos que suba la prueba. Porque Carlos tiene todo. Carlos tiene todo ahí. En el papel sabe. También sale, también. Yo grabé hasta la conversación donde ella dice, no, que solamente se me ha dado dos pagos. Dos pagos. Y yo cogí un dinero emprestado ahí y ese no me lo han pagado. Y yo le digo a la persona que está hablando con la chica, le digo yo, dile que si le pagaron eso. Y dijo que no. Y ahí Carlos enseñó el recibo también. Y cuando le preguntan, pero ve acá, tú dama dijiste que se está diciendo pagos. Y estos pagos, ¿de dónde salieron? Ay, yo no sabía. Que si yo, que si yo, cuánto, que patatín, patatín. Aquí lo tengo bien grabado también. Que yo me quede callada. Es porque a mí me da mi mardita gana. Porque como quieras, si uno de explicaciones o no de explicaciones, como quieras hablan. Tú lo que quería hundir a Dani. Tú lo que quería que yo no tuviera con Dani. Toda la gente se faja con su pareja. La mujer del mayor le metió cinco puñalas al mayor. Y yo lo veo normal. Ah, pero yo le doy una a Dani y ya. No podemos estar juntos. Yo suelto a Dani o terminamos. Es cuando yo decida, no cuando tú digas. En mi relación no te meta. Si Dani quitó tú esa gente, para que te informes. Si Dani quitó tú esa gente de alrededor del trabajo. Era porque me estaban robando y me robaron. ¿Qué? Le dieron un dinero a esa gente para marketing. Y a mí nunca me han hecho un marketing. A mí nunca me han hecho un marketing. Los fans. Atento a los fans que yo estoy donde yo estoy. A mí nunca me han hecho un marketing. En lo que yo hice. Porque yo estoy firmada por música. Pero te dan un dinero para marketing. ¿Me entiendes? Es tanto que todos los videos, así como tú dices. Que Dani, que Dani, que Dani, que él, que tiene. El que me ha resuelto a mí. Todos mis videos musicales. Es Dani. Que tenemos toda la factura y mi compañía no se lo ha dado. Entonces Meli Mel salta que se le debe. Ah, soy yo que le debo, ¿verdad? O es la compañía. O soy yo. Me quedan. Yo pago mi video. ¿Y tú crees que le van a resolver a Meli Mel? Y yo calla. Ah, la mala paga que ni lo por ciento da. Ella sabe quién me lleva a lo digital. Pero como la del... Son muy amigos ellos. Pero como la del sonido soy yo. Vamos con Yailin. Me quedan mal a mí. A mí. Que mi pareja es que me paga los videos y no tiene que pagarlo. Además dicen, ah, se lo devuelven para atrás, se lo devuelven. Y nunca devuelven. Que los lentes no dejan concentrarse. Es que me acabo de levantar. Tú te sabes que cuando yo me pongo en esta esquina ya ustedes saben lo que hay. Entonces sigue con tu mujer. Sigue que tus edificios. Tú estás cancelando todas las cosas porque te lo están quitando. Por lo que tú estás haciendo. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Todo te lo están quitando. ¿Me entiendes? A mí me robaron todo el dinero del marketing. Me robaron a mí. A mí me cogieron todo el dinero con el negocio que yo hice. Y yo estoy normal. Yo estoy aquí atenta a mis fans. Que dicen, no, que no tengan esta portada. Que no tengan esto. Que lo viven. Que la vaina. Y yo tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Y él hablando que yo estaba en mi mejor momento. Que sí o qué sí o cuánto. Pero yo te apuesto que ahora mismo yo quiero llenar yo una espalda. Y de una vez yo lo lleno. Yo voy y lo lleno. Si a mí me da mi maldita gana. Yo atento a mí lo lleno. Y no duro lo que tú duras. Que tiene que durar seis meses. Para llenar eso. Yo no. Yo pongo a vender boletas. Y de una vez. Y todas mis chiviricas van para allá. Exacto tú. Tienes que buscar más de diez artistas para que se te llenen. O vamos a forzar. A uno tú. Con un solo artista. Y lo voy a hacer yo también. Yo sola. A ver qué pasa. Si yo no lleno. Como tú dices. Vamos. Vamos a hacerlo. Porque el dolor tuyo es que yo no fui. Al que tú hiciste. Que yo estaba en mi mejor. ¿Por qué no dice que tú me estabas ofreciendo veinte mil dólares. Para que yo arruinar el otro. Y le. Y. 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 20 mil dólares. Yo te lo hago llegar ahora mismo. Dime dónde tú estás. Para que digas en el programa que tú estás preñada y que ya no estás con fulano. Oye, por 20 mil. Es que tiene una maldad por dentro. Yo no sé si el dolor tuyo es porque yo no tuve relaciones contigo. Yo no sé cuál es tu dolor que tú tienes conmigo. La campaña que tú tienes. Todo lo que tú estás moviendo por atrás. Porque yo estoy resolviendo algo ahora mismo. Y yo sé que fuiste tú que lo estás haciendo. Porque pusieron algo ilegal para mí. Que ni el juez exigió eso. Y yo sé que eres tú que lo estás haciendo. Y yo callé siempre, callé. ¿Me ponen de algo? Yo callé. No, el marillo es ahí. Si la gente supiera por atrás. Y yo callé de todo. Y tú dándome, 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 dándome. Suéltame en banda. Sigue pegando cuernos, maldito infeliz. Diciendo que Dani nada más se metió conmigo para hacerle la maldad a nadie. Nosotros no nos juntamos. Dice que el que se juntó conmigo para hacerle maldad a alguien. El dolor tuyo es que yo no tuve contigo. Y si Dani me quitó a toda la gente que yo tenía, era porque me estaban robando a mí. O si no es así, dale. Busca esa gente que tú sabes de quién yo te iba a blandiarle una entrevista. A ver qué te dicen. Porque yo tengo todas las conversaciones de todo el mundo. Que lo que se cogió en los cuartos. El andújale se me cogió 45 mil dólares. Que no me lo pagó. Del United Spalas que yo fui. No me lo pagó. Que en ese tiempo eso fue lo que yo cobré por presentarme. Entonces tú estás diciendo que Dani me lo quitó de al lado. Tú no ves que anda huyendo ese tipo porque a todo el mundo le ha hecho fieta. Y le coge el dinero. Tiene más de 10 demandas. Andújale me robó a mí 45 mil dólares. Y anda prófugo. Entonces tú estás diciendo que Dani me quitó a gente buena. Chado Blow y yo seguimos hablando. Hasta me va a mandar una canción ahí. Con un idioma raro. Para que la hagamos los dos. Y tú me vas a decir a mí. Y dije que a mí me quitaron gente buena de al lado. Gente que me robaron. Que me dijeron. Si tú firmas por canciones. Tienes que firmar también de manager. Porque yo tengo que ser el manager. Que si o que si o cuánto. Que manejo 360. Y un tro de vaina. Gente así. Gente buena me quitaron de al lado. ¿Tú crees? Que lo que hicieron fue robarme mi cuarto. Chado Blow y yo somos así. Mijo. Deje estar diciendo que a mí me quitaron. Que si o que si o cuánto. Que nosotros no nos hablamos. Nosotros no seguimos hablando. Y yo sigo trabajando. Tú no sabes lo que uno mueve. Deja de estar metiéndote con Dani. Que el dolor tuyo parece que Dani también. Porque suéltalo en banda. Suéltalo en banda. Deja a ese muchacho tranquilo. Que ese muchacho no se mete contigo. Por lo menos con él me ha puesto para el trabajo. Me ha buscado la gente. Me ha pagado todo. Que como hombre. Él es mi pareja. Pero él no se está llevando ni un solo por ciento. De lo mío. Perdón. De lo de mi carrera. Él no se está llevando ni uno. Ni uno. Lo que se lo están llevando son los otros. Llevándose todos los cuartos. Y él ni uno. Y si él tiene que pagarme un video. Bueno mi gente. Este es un pedazo. De la que anda super viral. De Yailene. Ya que ustedes saben. Que Yailene ha dicho todo. Lo que ella y a lo Fokker pasaron. Y que a lo Fokker la acoso. Y de todo eso mi gente. Y todo lo que ha hecho. A lo Fokker para acabar con su carrera. Y su relación con Tekashi. Pero mami gente. Que si mucho menos preámbulo. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campanita. Para que veas. El otro pedazo. Del en vivo. De Yailene. La más viral. Este problema. Si que está super picante. Por eso te invito. A que te suscribas. Yolene. 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 陽ene. Gracias.